La historia de Alba, una joven que odia los convencionalismos en Con los ojos abiertos, ha conseguido el melitón de oro a la mejor obra audiovisual en esta primera edición del Navarra Internacional Film Festival. Es un trabajo de la pamblonesa María Monreal, que lo grabó sola. Con los ojos abiertos habla de la búsqueda de la felicidad, del valor que damos a las cosas, de los prejuicios. Otro pamblones, Nacho Leuza, consiguió el premio a la mejor dirección por Born en Gambia. Para denunciar y para intentar que se respeten el derecho de todos los niños. Premio a la mejor interpretación para la Laya Manzanares, por su trabajo en la tierra llamando a Ana. Uno de los momentos más emotivos cuando Chema Blasco recogía el melitón de honor. Un reconocimiento a la trayectoria de este actor vitoriano de 78 años. Yo es que estoy ligado con Navarra, porque he estado rodando desde Vera de Vidasoa, Oronol Mugaire, el Roncal, el Bastán. Una noche en la que se estrenó además La Vida, el primer cortometraje rodado en España por el cineasta iraní Asghar Farhadi. Farhadi ha sido el presidente de honor del festival. Su director, Joaquín Calderón, piensa ya en la segunda edición. Hemos tenido muchos apoyos, esperemos que el año que viene tengamos más, porque podemos hacer todavía muchas cosas que se nos han quedado en el tintero. Y así Pamplona ha celebrado un nuevo festival de cine, una nueva cita con la cultura. Perdón el santo padre, pero yo no puedo vivir si no te tengo yo a mi verano.